Artistas locales y nacionales, afrocolombianos e indígenas, prominentes del Pacífico Norte y Sur colombiano, serán los protagonistas del segundo Festival Noches del Pacífico, un evento de ciudad que busca enseñar sobre las expresiones cotidianas y saberes ancestrales de esta extensa zona del país, presente también en Medellín. Medellín es una de las ciudades con más cantidad de población del Pacífico, tanto afros como indígenas. Por estar cerca al territorio como el Chocó, hay muchos desplazamientos por diferentes formas, entonces es importante que Medellín, que es un territorio que ya viene siendo pacífico por la cantidad de población, conozca cuál es la cultura del Pacífico. Al disminuir los estereotipos, a conocer la cultura del Pacífico, se disminuye la discriminación. En su segunda versión, el festival tendrá talleres, presentaciones culturales y artísticas, conversatorios y ferias. Hoy jueves 25 de mayo, espiritualidad y tradiciones orales. Viernes 26, cocina y peinados del Pacífico. Y el sábado 27, músicas y danzas tradicionales del Pacífico. El Pacífico vive en Medellín con la celebración del segundo festival Noches del Pacífico.